¡Hola! Yo soy Michelle, pero si no me conoces y caes en este canal por Casalead Y el día de hoy estoy muy feliz de estar otra vez con ustedes Como ven, ya regresé a mi dormitorio de la universidad Ya no estoy en mi casita Y la verdad es que extraño más a mi familia que el primer semestre Siento que porque estuve en vacaciones en casa Entonces obviamente empiezas a saber lo que vas a extrañar Como la comida, mi familia Pero bueno, ya me... Ya me moví del tema En el video de hoy, como vieron en el título Y en la miniatura, es un video diferente Un video que tengo planeado desde hace mucho tiempo Pero no sé por qué no me animaba a hacerlo Me daba como... Me ponía nerviosa porque me saca de mi zona de confort Y es que me voy a transformar en 5 tipos de Aesthetic Medio había visto lo que son los Aesthetics Pero no me entraba muy bien la idea de que eran Básicamente hay diferentes tipos de Aesthetic Y estos tipos describen una forma de vestir Una forma de fotografía Una forma de vivir, aunque nadie vive de esta manera, yo creo Así que el día de hoy me voy a transformar en 5 de ellos Y todos son bastante diferentes el uno del otro Y veremos cuál me queda mejor, cuál me gusta más A pesar de que una sola persona puede tener muchos tipos de Aesthetic Siento que tengo que ver cuál me gusta más Y al final les diré cuál queda más con mi personalidad Así que sin más preámbulos, vamos a empezar Cuando empecé a ver todos los tipos de Aesthetic Dije, no quiero comprar ropa Quiero hacerlo con mi propio guardarropa, con mi propio closet Y ver qué prendas puedo sacar para que queden en ese Aesthetic El primero del que hablaremos es Art Mom O Art Ho Pero Ho es una mala palabra en inglés Así que vamos a usar Mom Básicamente es todo lo que tenga que ver con arte Cuando estaba buscando las vestimentas que usan Usan mucho color amarillo Quizá ese es el color artístico, no sé Pero literalmente todos los outfits que veía eran de color amarillo Siento que el Mom significa como la amiga del grupo Que cuida a todas las demás Básicamente es la mamá del grupo Así que es una persona muy centrada Muy limpia Muy al tanto de todos los demás Me hubiera gustado poder cambiarme el cabello para cada estilo Pero iba a ser muy tardado De por sí nos tardamos mucho Porque me tenía que cambiar en cada uno Y lo hicimos en un solo día todas las fotos Vi que usaban muchas scrunchies Así que me decidí por usar una scrunchie en el cabello Una mochilita que es de Grecia Un suéter amarillo Unos jeans Un cinto blanco Y unos lentes de sol que me prestó mi prima Que también usé en otro estilo que ya verán Para esto decidimos ir a un museo Nunca había entrado al museo A pesar de que pasé a ser el museo en mi ciudad Así que este es el estilo Art Mom Mientras se pone eso para cruzar la calle Este es el primer outfit Es Art Ho o Art Mom Apenas estoy aprendiendo sobre esto Y vamos a ir al museo de arte Para tomar unas fotos ahí Y vamos a ir al museo de arte Y vamos a ir al museo de arte Y vamos a ir al museo de arte Después tenemos un estilo que yo la verdad No siento que me quede con mi personalidad Yo sé mucho usar suetes grandes Ropa floja No sé mucho usar como ropa entallada Y las Instabaddy Lo que tienen es que son las típicas chicas de Instagram Que ves y dices Wow, quiero ser ella No necesariamente son modelos Pero sí tienen un estilo de ropa muy fregón La neta Porque todo su guardarropa es precioso Y antes de este video En mi Instagram le subí una foto Muchas, muchas gracias por todo el apoyo Creo que la gente notó Que no es algo que regularmente yo use o postee Entonces esa foto tiene muchos más likes Que todas mis fotos anteriores Me decidí usar una blusita negra Como de manga larga transparente Y abajo una blusa strapless negra También vi que para hacerlo un poquito más baddy Usé arrancadas grandes Que regularmente yo no las uso Mi reloj Pero que sobresaliera Que traía accesorios También traía una chamarrita como de peluche Pero al final no me gustó Cómo se veía con el outfit Así que la quitamos Y el cabello lacio Vamos a ver cómo me veo de Instabaddy ¡Gracias! 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 Después tenemos E-girl o chica grunge Viendo las fotos finales Este es el tipo de esteril Que siento que me acerqué menos Cuando empecé a imaginar los outfits Mi idea era usar Estas botas Este pantalón Tipo más oscuro Pero adivinen qué No me llevé esto a mi casa Toda mi ropa como emo No me la llevé Porque dije No la voy a usar Es algo que solo usé en la universidad Y resulta que la necesitaba Entonces me fui por un estilo más No sé Más normal Así que sin la ropa Decidí usar un bucket hat Que no me había atrevido a usar Pero me encanta Como se ven las fotos Una chaqueta rosa de pana La misma blusa Estraples que había usado en Betty Y unos tenis fila blancos Porque eso sí vi que Todas las e-girl Usan tenis fila ¿No hay un baño? Porque nomás es el pantalón Te metes ahí Mira, pásale a tu baño Por tanto Ya me quiero ir Tengo hambre Yo también Así que me disculpo por adelantado Por este esteric Y girl o grunge Tenemos al pastel O pastel Es la típica amiga del grupo Que es la más femenina de todas Tipo solo colores pasteles Vestiditos Todo rosa Para este no tenía muchos colores pasteles En mi guardarropa Pero al final Decidí usar una blusita Que es de limones Entonces tenía como Un amarillito Verdecito Color pastel Pero en general era blanca Entonces dije Bueno, el blanco todavía queda En el esquema de colores bajitos Decidí usar joyería muy finita Unos jeans También de color pastel Que son unos jeans de color mezclilla Muy bajito Y otra vez mis tenis fila blancos El sistema es aquí Y luego es la tapa Y aquí es más cortina Y aquí te ríos Se rompe No, no, se cae No, no, se cae Sáltale Agárrate desde tu boca Y luego ya No, pues no estamos Espérate, desde ahí ¿Qué? Espérate, lo voy a grabar Ay, traes todo mi pie marcada Pues acá me subieron Me dijeron que me subieron acá Y ahora no sé cómo bajarme Este, pero este es el outfit Pastel Lo de colores pastel Que básicamente es un rosita bajito Y amarillo bajito No sé si puedan ver Qué tan alto está No sé si No sé si se vean Verdad Qué tan alto está esto Pero sí está algo alto ¿Qué quieres tú De comer? Una hamburguesa Una hamburguesa La más grande La más grande Voy a cambiar aquí Vean, vean el secreto Traigo la blusa acá No lo señalé Eso lo dije Ya, ya, pues qué Te trae ese cambio radical No, no te grabé Ay, no Ya te iba a matar Así que esta es mi interpretación Del aesthetic pastel Todo eso tú Eso es no, no te brush Y tenemos el aesthetic que más me emocionaba Que es el vintage o retro Desde que vi las fotos, todas, todas me encantaban Desde que empecé a imaginar el outfit Dije, esta es mi oportunidad para ponerme un outfit Que siempre me he querido poner Pero no me atrevo a salir a la calle con él Tuve que estar en la calle porque nos la pasamos caminando Por todos los lugares y callejones Para encontrar unos buenos lugares para las fotos Así que tuve que quitarme la vergüenza de estar posando así en la calle Y por el cabello, no me gustaba la idea de ponerme una colita aquí arriba Porque tengo tres pelos en la cabeza Entonces veía una colita así, una mirruñita pequeña Déjale, toma el dron, Anoda Va a tomar caso de tomarme Unos mom jeans o unos jeans que me quedaban bastante flojos De color negro deslavado Cuando estuve viendo todos los outfits, todos se les veían los calcetines Así que fue algo que yo regularmente uso Los calcetines que menos se vean Y otra vez, mis tenis blancos Pues ese es el outfit ochentero o retro, vintage No sé cómo le quieran llamar Esta chapiqueta que me parece a mi prima Que le tengo que dar gracias a América si está haciendo esto Me gusta mucho cómo se ve para las fotos Pero no, obviamente no sería algo que usaría como para ir al mercado O algo así Me gusta, me gusta Creo que me voy a comprar una chaqueta como esta Porque está súper caliente Aunque fue el que es más fuera de mi zona de confort Es el que más me gusta de todos los outfits No quiero que se acabe el video sin antes haber mencionado Y agradecido a Esteban y Rubén Que son los fotógrafos del día de hoy Que son los fotógrafos del día de hoy Les voy a dejar aquí sus Instagrams y sus redes sociales para que vayan a seguirlos Son los Ciudad Juárez El Paso Y ellos pueden tomar fotos Así que sí, muchas gracias por ayudarme en el video de hoy Gracias De nada Gracias a ti Y si son suscriptores fieles Entonces los recuerdan Porque salieron en el video de fotos Tumblr Con cosas de un dólar ¡Suscríbete! Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse en el botoncito que está aquí abajo O si no, puedes darle click por aquí Y ve y suscríbete Pásate por mis videos anteriores si no las hechas Y no olvides sonreír, amar y respetar Nos vemos a la próxima ¡Adiós!